Hola a todos, con este vídeo llegamos al final del curso online en transporte inteligente y sostenible. Quisiera darte la enhorabuena por haber llegado hasta el final y espero que todo lo que aquí hemos visto te haya aclarado algunos aspectos clave del papel de las diferentes tecnologías de transporte en nuestra sociedad y de la importancia de desarrollar y seleccionar las más limpias e inteligentes para lograr un futuro sostenible. En este curso hemos hecho repaso a varios aspectos clave del futuro del transporte y los vehículos. Hemos conocido cuáles son los combustibles y sistemas de propulsión más importantes gracias a los cuales funciona el sector del transporte, así como el impacto social y ambiental que genera su utilización. También hemos tratado las nuevas formas de transporte electrificado y nos hemos introducido en las principales tecnologías del vehículo inteligente y autónomo. En definitiva, hemos podido comprobar que el transporte es un aspecto vital en las sociedades urbanas actuales y que es fundamental desarrollar sistemas sostenibles e inteligentes que reduzcan los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente. Este curso no deja de ser sino una introducción al mundo del transporte inteligente y sostenible. No obstante, si estás interesado en profundizar en este campo, te recomendamos que accedas a la página de contenidos del Campus de Excelencia Internacional Energía Inteligente, Bioenergy and Smart Cities. Igualmente, si te interesa encaminar tu vida profesional por el mundo del transporte y la sostenibilidad ambiental con una formación técnica, te recomendamos que visites la página de la Universidad de Rijuan Carlos para obtener información sobre los grados y másteres de ciencia e ingeniería relacionados con esta temática. Hasta pronto.